Escándalo en desayuno americano, Pamela David y Luisa Albinoni se dijeron de todo en vivo y una de ellas renunció. La verdad detrás de la pelea que sacudió al programa de América TV, ¿qué pasó con el sueldo de las panelistas? Pamela David y Luisa Albinoni protagonizaron una de las peleas más fuertes de la televisión argentina, cuando se cruzaron en vivo en desayuno americano, el ciclo que conduce la exmodelo por América TV. La discusión fue tan áspera que Albinoni decidió presentar su renuncia al programa, dejando a David en una situación muy incómoda. Todo comenzó cuando Albinoni reveló que su salida se debía a problemas con el pago de su sueldo, que era muy bajo en comparación con el de otros panelistas. Si no hay plata me quedo en mi casa, disparó la actriz, que venía de trabajar en Telefe. David intentó defenderse y dijo que ella no tenía nada que ver con el tema, pero Albinoni no se quedó callada y la acusó de ser una mentirosa y una hipócrita. Vos sabés muy bien que yo no estoy conforme con lo que me pagan, que me siento discriminada y que me tienen apartada. No me dejan opinar, no me dan el lugar que merezco, me tratan como una vieja. Vos sos la conductora, vos tenés que hacer algo, le reprochó Albinoni, que tiene 71 años. David se mostró sorprendida y ofendida por las palabras de su espanelista y le respondió con ironía, ¿qué querés que haga? ¿Qué le pida al canal que te aumente el sueldo? ¿Qué te ponga una alfombra roja? ¿Qué te haga una fiesta de cumpleaños? Por favor, Luisa, no seas ridícula. Yo te quiero mucho, pero no soy tu jefa ni tu amiga. Yo estoy acá para conducir el programa, no para resolver tus problemas. La tensión entre ambas fue en aumento y se dijeron cosas muy fuertes que no se pueden reproducir en este medio. Al final, Albinoni anunció que renunciaba al programa y se levantó de su silla, mientras David intentaba calmarla y pedirle que se quedara. Pero ya era tarde, la actriz se fue del estudio y dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué pasará ahora? ¡Gracias! ¡Gracias!